El doctor Miguel Cabrera, por eso siempre es un honor que nos honre con su presencia. Muchísimas gracias, Violeta, Michael y Caroline, por esas palabras. Damos las gracias al Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos permite estar aquí con ustedes. Vamos a pedirle que nos llene de su amor y nos llene de su gracia. Vamos a dar las gracias a los amigos televidentes también, que nos dan entrada a sus hogares a través de los medios telemicro. Michael, el tema que producción ha introducido hoy es un tema muy interesante. Los accidentes de trabajo, porque día a día ocurren accidentes de trabajo y los trabajadores no saben qué hacer, no saben qué derechos les corresponden. Y si mucho menos los trabajadores saben qué hacer, muchas veces los empleadores tampoco saben qué hacer cuando ocurre un accidente de trabajo. Hay falta de orientación sobre este tema. Sí, sí, pero para entender el accidente de trabajo tenemos que entender lo que es la seguridad social. La seguridad social es una institución que se encarga de proteger a las personas en estado de vulnerabilidad, especialmente los trabajadores, sus familiares, cuando tienen un estado de vulnerabilidad. Y un accidente de trabajo no es más que cualquier situación que le suceda a un trabajador dentro de una empresa que vaya en contra de su salud. O sea, cualquier acontecimiento que ocurra dentro de la empresa que haga un daño a la salud del trabajador es un accidente de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden provocar asuntos graves, asuntos leves y hasta la muerte del trabajador. Entonces, dada esa circunstancia de que los accidentes de trabajo pueden provocarles daños graves, daños leves y hasta la muerte del trabajador, pues la seguridad social viene a darle apoyo a ese trabajador en ese momento difícil. Entonces, como tú entenderás, los accidentes de trabajo anteriormente estaban regulados independientemente de lo que era el seguro social. Una cosa era el seguro social y una cosa eran los accidentes de trabajo. Y la ley de accidentes de trabajo trataba en los casos como si fuera una carnicería, tanto por un dedo, tanto por un ojo, tanto por una pierna, tanto... Y entonces, ese trato de carnicería que va contra la dignidad humana lo viene a corregir lo que es la ley de seguridad social. Cuando viene la ley de seguridad social, ¿qué plantea? Cuando los trabajadores de su salario le descuentan un determinado por ciento y los empleadores dan otro determinado por ciento, que es la contribución que se hace a la Tesorería de la Seguridad Social, cuando se hace esa contribución a la Tesorería de la Seguridad Social, ¿qué sucede? Ahí mismo va la parte correspondiente a lo que tiene que ver con los riesgos de salud, con la Administradora de Riesgos de Salud y con los accidentes de trabajo. A mí me gustaría saber... Perdóneme ahí, discúlpeme. Me gustaría saber el universo de un accidente de trabajo. ¡Accidente de trabajo! Pero aquí, me parece a mí, que aquí, por ejemplo, las cosas psicológicas, mentales, no están tan categorizadas. Aquí estiman que un accidente de trabajo es... Bueno, pues Michael se rompió un dedo o algo físico, pero en lo psicológico, en lo emocional, como que tenemos debilidades. Claro que sí, Michael. También existen accidentes profesionales, fruto de la profesión que tú te dedicas como trabajador, puedes sufrir un accidente. También tenemos los accidentes de trayecto, que por ejemplo, tú vas desde la universidad, desde tu casa a la universidad, y desde la universidad hasta trabajo. Entonces, tú estás protegido durante ese trayecto. Cualquier cosa que te suceda durante ese trayecto, tú tienes la protección de lo que es la póliza de accidente de trabajo que tú como trabajador, tú y tu familia como trabajador tienen. ¿Y la gente le conoce eso? Cuando tú sales del trabajo y vas del trabajo a la universidad, y de la universidad a tu casa, estás protegido. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuándo no te protege? No te protege cuando, por ejemplo, tú vas de la universidad, del trabajo donde tu novia, de tu novia a la universidad, y de la universidad a tu casa. Ya tú rompiste con el trayecto. Cuando tú rompes con el trayecto, rompes con esa protección. También, cuando ese accidente te ocurre, tú estando en estado de embriaguez, o tú consumiendo sustancias alucinógenas. ¿En el teletrabajo, por ejemplo, doctor? ¿En el teletrabajo? Es que en el teletrabajo tú trabajas desde tu casa. Cualquier accidente que te pueda ocurrir dentro de tu casa, tienes que cubrírtelo. Porque, ¿qué sucede cuando tú tienes un accidente de trabajo? Cuando tú tienes un accidente de trabajo, lo primero que tú tienes que hacer es reportarle a tu empleador ese accidente de trabajo. Entonces, el empleador tiene que llenar varios formularios y varias que tienen que ver con esos reportes. Entonces, tiene que reportar ese accidente que tú sufriste. Cuando él reporta ese accidente a lo que es la seguridad social, a lo que es los riesgos laborales, entonces, se hace a un, al idopril. El idopril, el idopril. Háblemos un poquito del idopril. El idopril es una institución que se encarga de crear las políticas para evitar los accidentes de trabajo y de crear las políticas de todo lo que tiene que ver con los accidentes de trabajo durante la relación entre el empleador y el trabajador. Es la institución que hace los desembolsos y hace los pagos y tiene, porque, ¿qué sucede? Cuando tú sufres un accidente de trabajo, entonces, tú pasas a percibir ciertas contribuciones o ciertas asignaciones económicas. Que tienen que ver con los gastos médicos, por ejemplo. No, no, una cosa son los gastos médicos, porque son dos tipos, son de dos partidas. Una cosa tiene que ver con los gastos médicos, con la hospitalización, con la cirugía, con el gasto que se incurra dentro de lo que son las recetas, las distintas recetas que tú como paciente tienes que comprar y que la seguridad social tiene que cubrítela. Pero para la seguridad social cubrítela, tienes que incluirla dentro del reporte clínico que esos medicamentos se consumieron y que esos medicamentos fueron pagados. Y entonces, el idopril se encarga de la devolución de ese dinero. Entonces, tú sufres un accidente, lo reportan, lo reporta tu empleador, el empleador lo reporta al idopril, tiene que tener una serie de documentaciones. Dentro de las documentaciones que tiene que tener, tienen que estar los certificados médicos de ese accidente que tú sufriste, tus datos personales, y entonces, sobre esa base, se elabora... Érico Zapata, nuestro productor, tiene una experiencia muy positiva con el idopril. ¿Eso funciona bien? Claro que sí, que funciona. Lo que pasa es que muchas veces no se reportan los accidentes y muchas veces los empleadores no reportan los accidentes. Y entonces, tiene la consecuencia de que asumen muchas veces los gastos del accidente. Y muchas veces, el empleador, por desconocimiento, a ese trabajador le sigue pagando su salario y ese trabajador discapacitado, que puede ser una discapacidad permanente, puede ser temporal, o entonces va a recibir el pago que recibe de su aseguradora y el pago que recibe de su empleador. Entonces, también hay empleadores que como una parte le paga el 60%, el empleador le paga el 40% y con ello completan la totalidad del salario. Entonces, en esos pagos que se hacen a 52 semanas, son 52 semanas en las que ese trabajador va a disfrutar de ese pago. Transcurrido esas 52 semanas, hay que determinar si la lesión es permanente y si lo que opera es una pensión de ese trabajador. Entonces, ¿debe ser reportado el accidente por el empleador? ¿El empleado no puede acercarse a la institución? El empleado lo reporta al empleador y el empleador lo reporta a través de la plataforma y llena los distintos formularios. Debe ser el empleado. Entonces, cuando el empleador llena los distintos formularios y reporta, que eso lo hace casi siempre la encargada de recursos humanos, entonces, de ahí ennace la protección de ese trabajador. De ahí empieza ese trabajador a recibir los distintos subsidios. Pero, perdón, ¿todos los trabajadores? Todos, todos los trabajadores. Si usted, porque, oye, mira, estamos dentro de lo que se llama un régimen, el régimen contributivo. Régimen contributivo en el cual tus aportes a la seguridad social los hace tú y el empleador. De esos aportes que hace el empleador y que hace el trabajador a la seguridad social, entonces se destinan, eso va a un sistema que se llama SWIT o sistema de reparto. Durante ese sistema de reparto o SWIT, se encarga de mandar una parte para la R, una parte para la S, una parte para instancias infantiles, y así sucesivamente, hasta cubrir el contexto de la seguridad social. No ocurre lo mismo si en un accidente de trabajo tú mueres. Si tú en un accidente de trabajo el trabajador muere, ocurre que ese trabajador, su esposa o cónyuge superpite, es que va a recibir las diferentes prestaciones. Y de igual manera, si no va a recibir ese subsidio, los hijos si estudian hasta los 21 años y si no estudian hasta los 18 años. Pero si tú tienes un hijo discapacitado o un hijo minusválido, no me gusta el término minusválido, ya lo he dicho varias veces, entonces ese niño va a recibir toda la vida esos aportes. ¿Por qué una institución como esa es tan invisible? O sea, en esa institución podrían darse grandes conflictos por una situación determinada. ¿Por qué esa institución como que uno no la ve en el sistema? ¿Por qué? Pero resuelve. Porque a lo mejor no ha dedicado tiempo a hacer publicidad o tiene un buen relacionador público que haga las veces de llevar esa institución al conocimiento de la población y de la nación y del mundo entero. Físicamente, ¿dónde está eso, doctor? ¿A dónde está...? Bueno, se han creado varias. En los últimos tiempos se crearon... ¿La principal dónde está? En la... En el ensanche de la fe. ¿Sabe qué? En el ensanche de la fe. Yo entiendo que muchos empleados desconocen... Pero se crearon, se crearon para Higüey y Punta Cana, se crearon hace, el año pasado, se crearon dos sedes. Muchos empleados desconocen esta institución. Sí. Sí, sí, sí. Por eso la importancia de tratar este tema. Sí, 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 sí. Por eso las administradoras de riesgos laborales están unidas a esa institución. Y esa institución es la encargada de darle seguimiento a toda la política de seguridad social. A todo lo que tiene que ver con la política de riesgo laboral en cuanto a la seguridad social de ese trabajador. Sí, los extranjeros haitianos, básicamente, que son trabajadores informales, eso no están en eso. Obviamente que no. Entendemos que no, no están. Obviamente que no, ¿verdad? Porque no cuentan con un documento que le permita ser inscrito. Ahora, si tienen su regularización y tienen su documento que le permita ser inscrito, sí pueden gozar de esos beneficios. O sea, si son residentes, por ejemplo, pueden gozar de esos beneficios. Claro, si tú tienes toda tu documentación y tú tienes todo tu papel al día, sí tú puedes contar con ese beneficio. Independientemente sea extranjero y independientemente sea nacional. Porque la seguridad social protege a todos, a los nacionales y a los extranjeros. Cuando se habla de reforma al sistema salud, de seguridad social, perdón, usted como experto diría, no, a esa institución déjela así, porque funciona perfectamente bien. Bueno, yo entiendo que puede funcionar mejor. Siempre se pueden hacer las cosas mejores. Siempre se puede dar mal. Siempre puede haber más cobertura. Y siempre se puede ayudar al trabajador en ese momento en que él lo necesita. Recuérdate que la seguridad social fue inventada por el canciller de Hierro, Otto Wittmann, en Alemania, con la finalidad de proteger a los trabajadores en estado de vulnerabilidad. Eso fue en el año mil ochocientos. Mil ochocientos y algo. Sí, mil ochocientos y algo. Sí, mil ochocientos y algo. Y eso hizo Alemania una nación que logró ya al final del siglo un poder tremendo. Claro. Ese avance en la seguridad social. Agotamos el tema. Entiendo que salvo otra situación y que tú te pongas a contar sabiendo el resultado, el trébol de cuatro hojas, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere y siempre va a terminar en que no te quiere. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo pueden comunicarse con usted ya para consultas personalizadas de casos específicos? Puede ser a través de nuestro celular 809-752-0169 o a nuestra oficina 809-227-6175. Correo electrónico cabrerapoyo.com Conmei.com